en Washington, las 7 de la mañana en Guatemala. Me agradecemos muchísimo a todos los participantes por acudir a esta cita. Esta es la audiencia número 5 de nuestro 177 periodo ordinario de sesiones, que lleva por título Impunidad de agresiones y asesinatos de personas defensoras en Guatemala. Esta es una audiencia que ha sido programada para una duración de hora y media y ha sido solicitada por Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala. Agradecemos a las organizaciones solicitantes por su confianza por la comisión y haber pedido este espacio en nuestros 177 periodos de sesiones. Al mismo tiempo, deseo agradecer al ilustre Estado de Guatemala haber aceptado esta invitación, haber venido a esta cita. Para la comisión es muy importante el diálogo abierto que podamos tener para poder avanzar la agenda de derechos humanos. La comisión se pone a la disposición desde ya, tanto de las autoridades del Estado como de la sociedad civil, para encontrar soluciones. Me acompañan en esta audiencia. Menciono en primer lugar a mi colega, la comisionada Esmeralda Arusemena. Ella es relatora para Guatemala. También están presentes la comisionada Antonia Urrejola y la comisionada Yulisa Mantilla. Por parte de la secretaría ejecutiva de la comisión, se encuentra con nosotros María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández. Estoy aquí en mi carácter de relator para personas defensoras de derechos humanos. Para la distribución del tiempo vamos a seguir el siguiente formato. Vamos a ofrecer 20 minutos a los solicitantes, sociedad civil, para que hagan su presentación. Seguidamente, 20 minutos al Estado para su presentación. Y luego la comisión tendrá otros 20 minutos para sus intervenciones y preguntas. A la luz del tiempo remanente de la audiencia, lo dividiremos para ofrecer una segunda ronda de comentarios a la sociedad civil y luego al Estado por el mismo tiempo para cerrar la comisión con comentarios finales. Les ruego a todo mundo observar el tiempo. Nos va a ir indicando los 20 minutos asignados en este primer segmento. Cuando falten 5 minutos antes de que concluya el tiempo, yo haré una breve intervención, una interrupción, para recordarles la importancia de ajustarnos al tiempo disponible. Bueno, sin más, bueno, una última solicitud, si me lo permiten, en el momento de hacer sus presentaciones, por favor, identifíquense con nombre y con la organización que representan, o bien a la representación del Estado, nombre y la entidad a la que pertenece. Creo que podemos empezar y se puede ya activar el tiempo. Tiene la palabra la sociedad civil. Muy buenos días, señor presidente de la comisión, señora relatora, señoras comisionadas, funcionarios y funcionarias de la comisión, señores y señoras representantes del Estado de Guatemala. Mi nombre es Claudia Paz y Paz, soy de Sejil. Para nosotros es un privilegio que la Convergencia de Derechos Humanos nos invita a acompañarles en la presentación que en esta audiencia harán sobre el informe elaborado por UDEFEGUA, Impunidad en Agresiones y Asesinatos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos. Para ellos me acompañan las siguientes integrantes de Convergencia, Leslie Guerrero y Jorge Santos de UDEFEGUA, Ada Valenzuela de UNAMG y Dubinda Hernández de CDM, Héctor Reyes de Caldehache y Nery Rodenas de la oficina del Arzobispado de Guatemala. Como ustedes saben, en Guatemala la impunidad ha sido un problema histórico y estructural. Y si bien con la presencia de CICIG en el país se lograron algunos avances, desafortunadamente en los últimos años hemos visto enormes retrocesos. También en la investigación de agresiones y asesinatos en contra de defensores, a pesar de la obligación reforzada por parte del Estado de investigar estos casos. Dos cifras ilustran esta afirmación. Un informe elaborado por la Procuraduría de Derechos Humanos, en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documentó que existe una cifra negra de casi el 60% en ataques a defensores. Es decir, que en cada 10 ataques, solamente 4 defensores denuncian. Y en relación a los casos judicializados, la situación es aún más grave. De las 353 denuncias documentadas en 2017 y 2018, solamente en 11 se libraron órdenes de captura. La información que a continuación se presenta, que está contenida en la investigación, da datos también muy alarmantes de los 52 asesinatos ocurridos entre 2017 y 2019. Solamente en 5 hay sentencia. Paso ahora la palabra a Leslie Guerrero. Muy buenos días, comisionadas, comisionados, representantes del Estado. Para contextualizar al respecto de las fiscalías y normativas especializadas, es necesario indicar que en el año 2018, después de una ardua labor de 4 años llevada a cabo por Sigilio de FEWA, fue aprobada la Instrucción General 05-2018 del Ministerio Público, que aprueba el Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos Contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, aplicable a todo el personal de dicha entidad, ya contando la Fiscalía de Delitos Contra Sindicalistas con su Instrucción General Específica a través de la 01-2015. En diciembre de 2019 sucedió una situación particular, ya que las principales fiscalías encargadas de la investigación y persecución de delitos cometidos contra personas defensoras, periodistas, sindicalistas, operadores de justicia y unidad de delitos contractivistas principalmente, fueron separadas de la dirección de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, bajo cuyo cargo se lograron casos con sentencia condenatoria. Este cambio dio paso a tres fiscalías de sección. Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, a tal vez que continúa bajo su dirección la Fiscalía de Delitos Contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos, separando a la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, así como a la Fiscalía de Sindicalistas y Operadores de Justicia. Ahora paso a la palabra a Ada Valenzuela. Muy buenos días. En ese sentido, queremos dar algunos elementos del contenido de esta Instrucción General 5-2018, porque es importante para entender los hallazgos de esta investigación, conocer esos elementos esenciales de la instrucción. En el marco del ámbito de la aplicación, en una parte esencial, es muy importante decir que es una competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos a nivel nacional el tema de la investigación y persecución de los delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Y en ese sentido, la Fiscalía debe determinar, ¿verdad?, si son trasladados a unidades específicas según la situación. Sin embargo, hay muchos obstáculos en relación a eso. De los 21 casos en el año 2018, la unidad de activistas solamente tuvo conocimiento de 6 casos. Y en el caso del año 2019, de los 15 casos, solamente tres casos del personal fiscal tuvo conocimiento de que las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido, la investigación también arrojó la serie de obstáculos visualizados en el tema. Las primeras es que las coordinaciones entre la Fiscalía de Derechos Humanos y las fiscalías distritales son muy bajas, ¿verdad? Y la mayoría de los casos no son conocidos a profundidad por la Fiscalía. La unidad de delitos contra activistas actualmente solamente conoce siete casos de personas defensoras de los años 2017 y 2018. Significa que no está conociendo casos del año 2019 aún. Entre las posibles causas que se analizaron por la baja coordinación está el desconocimiento y la poca socialización precisamente de la Instrucción General 5-2018. Y además se visualizó que las y los fiscales distritales y municipales desconocen en su totalidad la Instrucción General 5-2018. Y en ese sentido, entonces, es importante hablar de la protección a personas defensoras y a protección a víctimas que están contenidos en el instructivo como parte de la protección y como parte de las medidas que se les deben garantizar. De los 36 casos analizados en el 2018 y 2019, se concluyó que solamente 33 casos de las personas fueron informadas del derecho a acceder a medidas de seguridad. Solo el 33% de medidas fueron otorgadas medidas de protección y solo en un 5% de casos hubo verificación precisamente de esas medidas. Eso es como un resumen y le voy a pasar la palabra entonces a la compañera Irvine. Muchas gracias. Buenos días. Sobre la vinculación de los hechos con la labor de las víctimas, lamentamos informar que solamente en 3 de cada 10 casos se aplicó un protocolo especial de investigación, en tanto que apenas en igual número de casos se vinculó la labor de defensoría con el crimen contra la persona defensora. En cuanto a la participación de la víctima y sus representantes en reuniones para la ejecución del plan de investigación, cabe señalar que un tercio de los casos no hubo participación de las víctimas. En este caso es altamente preocupante que debido a la impunidad existente en algunos casos, las propias familias niegan la labor de la defensoría ante el temor de mayores represalias. Sobre el móvil del hecho, nos interesa destacar que apenas en 3 de cada 10 casos se consideró la labor de defensa de derechos como tal. En el resto de los casos, fueron considerados móviles como la venganza, delitos pasionales o conflictos de tierras. En cuanto a los hallazgos sobre la actuación del personal fiscal en la escena del crimen, preocupa, como ya lo han destacado mis compañeras anteriormente, que en 2019 la Fiscalía de Derechos Humanos no tuvo asignado un solo caso de agresiones a personas defensoras. Finalmente, y sobre las diligencias de investigación para establecer el vínculo entre los ataques y la limitación al ejercicio del derecho a defender derechos, no se buscó acreditar la calidad de la defensa de derechos. Solamente en un caso fue requerido un dictamen pericial, en ninguno de los casos fue requerido un informe que documentara sobre el contexto y el entorno social y económico para analizar la posibilidad de estos hechos. Y en ese sentido nos preocupa sobremanera que en varios casos en los que se tenía conocimiento de que varios hechos afectaban a una misma persona defensora, no se realizó la acumulación de los expedientes en aras de identificar un proceso o un patrón de agresiones. Cedo la palabra a mi colega Nery Rodenas. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Quisiera hablar un poco sobre las consideraciones sobre investigación. Es impactante que a pesar de contar con un instructivo específico sobre la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras, la aplicación de este haya disminuido en el año 2019, lo que hace a cuestionar sobre la evaluación y la aplicación del instructivo a nivel profesional. Un hallazgo importante fue el determinar que hay un desconocimiento de la instrucción a nivel departamental y municipal, a excepción del área metropolitana, específicamente la fiscalía necesaria. Ante esto se ve necesario que el Ministerio Público pueda hacer una labor de certificación del instructivo a nivel general. Es pertinente indicar que la protección hacia personas defensoras debe ser un elemento que se debe fortalecer, tomando en tanto solo que se cuenta con la disposición de verificación de medias de seguridad para el plazo de 48 horas. Debe de haber una especial atención a este apartado para la aplicación adecuada de estas medidas. Es preocupante que de los 29 casos que han continuado en fase de investigación, 17 de ellos todavía no se han individualizado al sindicado. Y en los 8 casos donde se ha identificado a los presuntos responsables, no se ha procedido a realizar las aprehensiones o citaciones. De los 52 casos, solo 13 se investigan en la Fiscalía de Excepción de Derechos Humanos, pero los casos restantes están distribuidos en Fiscalías Municipales Visitales y en excepción sin coordinación con Fiscalía Especializada. No se considera la víctima como defensora de derechos humanos, no vinculan la muerte a la labor de la defensa de derechos humanos por desconocimiento de la Instrucción General 05-2018. De 52 casos, solo en dos casos se prestó atención psicológica y en cinco se coordinó con la oficina de atención a la víctima, siendo un 9% de los casos que en términos generales se realizan acciones concedentes a la atención a la víctima. De 36 casos que se han conocido a partir de la aprobación del Instituto General 05-2018, solamente en cuatro del 2018 y en uno del 2019 se tuvo la consideración como primer supuesto la actuación móvil del hecho de que la persona legisladora se limitó su derecho a defender derechos humanos, implicando un 14% de los casos, un dato bastante bajo, en tanto se considera con una instrucción especializada al respecto y que demuestra una vez más el desconocimiento a esto. Es imprescindible contar con un mayor católogo de presentajes solicitados por parte del ministro público, en tanto cuenta conforme a la legislación con libertad aprobatoria en el proceso penal. Es necesario poder completar productos de presentajes socioculturales, económicos, históricos, entre otros, para hacer que la legislación sea multidisciplinaria. Muchas gracias y cedo la palabra al compañero Héctor Eduardo Reyes de Caldead. Su micrófono, por favor. Sí, buenos días. Voy a hablarles sobre la judicialización de casos. 2017-2019 únicamente contamos con 52 casos judicializados. 2017-11 casos, 2018-26 y 2019-15. Hay que anotar que en investigación de 52 casos tenemos 29 casos en investigación. Es muy alto. En cuanto a las fases del proceso penal, 11 pudieron trasladar a una fase intermedia. De 10 casos, 4 están pendientes de debate. En cuanto a las sentencias, de 52 casos, 6 cuentan con sentencia condenatoria. Es importante en este rubro indicar que todos aquellos casos que cuentan con creyentes adhesivos son los que han podido avanzar de mejor manera. En cuanto a la calificación jurídica, en el 2017, 11 casos. 4 asesinatos, 2 homicidios pretintencionales, un homicidio y 4 sin datos. En el 2018, 26 casos. 12 asesinatos, 2 femicidios, 2 homicidios culposos, 2 casos fortuitos, 1 no se tiene datos reportados y 5 también no se cuentan con datos. Un 46% de esos casos son por asesinato. En el 2019, 15 casos, 6 por homicidio, 6 asesinatos, 2 sin datos y 1 no se reporta. De esa cuenta, entonces, determinamos como una consideración general que de los 52 casos, excluyendo el caso Obar Seguro, 29 continúan en fase de investigación, situación que todavía en dicha fase es preocupante y lo que nos puede dar el índice de impunidad en el cual recaen los casos. Así también, de 6 casos se cuentan actualmente con sentencias condenatorias. De estos dos están a cargo de la Fiscalía de Periodistas. Y para finalizar, una situación de congratular, a pesar del bajo número de casos judicializados, que de los 6 casos, de 52 cuentan con sentencia. Muchas gracias, le doy la palabra a mi compañero Jorge Santos. Muy buenos días. Muchas gracias por esta audiencia. Buenos días, inútil comisionados. Buenos días, compañeras y compañeros de Sociedad Civil, de la Convergencia por los Derechos Humanos y SEGIL. Y muy buenos días a los miembros del Estado. Respecto a la situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, la Convergencia por los Derechos Humanos desea destacar los siguientes elementos. Primero, cabe señalar que durante los primeros meses del año 2020, es decir, de enero a agosto, la UDFEU ha registrado un total de 827 agresiones, siendo así el año que mayor registro se ha presentado desde el año 2000 a la presente fecha. Quisiéramos destacar que dentro del mismo periodo, es decir, de enero a agosto del presente año, se han dado 15 asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, los cuales siguen en fase de investigación. El otro patrón en extremo preocupante es la criminalización. Este fenómeno, que muchas veces da inicio con actos de difamación, estigmatización, discurso de odio e incitación a la violencia, para dar luego paso a denuncias judiciales sin fundamento, hasta alcanzar las detenciones ilegales y o arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos. Cabe señalar que de este tipo de patrón se han registrado al menos 146 agresiones en contra de personas defensoras de la justicia, siendo uno de los tipos de defensa más atacados por medio de la difamación y el discurso de odio. En este sentido, es pertinente indicar que es uno de los fenómenos más recurrentes de los últimos años. Se hace necesario establecer que las denuncias judiciales sin fundamento son uno de los principales recursos utilizados por actores no estatales para limitar y obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, sobre todo cuando se trata de personas pertenecientes a operadores de justicia o bien a organizaciones de defensa del territorio, organizaciones campesinas. Un fenómeno en especial preocupante durante los últimos meses está aconteciendo en el área de las Verapaces en el norte del país. Otra área de defensa profundamente afectada por este patrón de agresiones, tal y como lo referí, es el caso de las personas defensoras de la justicia y operadores de justicia. Un ejemplo de esto son los ataques y denuncias constantes de las cuales han sido objeto magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, fiscales de la Fiscalía Especial contra la impunidad FECI del Ministerio Público o bien en contra del propio Procurador de los Derechos Humanos. En resumen, de enero a agosto se contabilizaron 65 actos de criminalización que incluyen denuncia judicial sin fundamento y o detención ilegal en contra de personas defensoras de derechos humanos. La mayoría de estos casos fueron contra defensores pertenecientes a organizaciones campesinas y operadores de justicia. A las organizaciones de la convergencia por los derechos humanos nos preocupa las agresiones contra personas defensoras de la libertad de expresión y de misión pensamiento, mayoritariamente ejercida por periodistas y comunicadores sociales en el país, condición que se ha agravado posterior a la llegada de la pandemia del coronavirus a Guatemala. Del total de agresiones se identificaron 54 en contra de este tipo de defensa. Las agresiones contra periodistas y o comunicadores sociales van desde actos de censura a su labor, difamación con fines intimidatorios, muchos de los cuales han sido realizados por el propio presidente de la República en cadenas nacionales, allanamientos a casas de periodistas, robo de su equipo de trabajo, amenazas de muerte, denuncias judiciales y fundamento y detenciones ilegales y arbitrarias. Tal el caso reciente contra el periodista Sonny Figueroa, quien fuera detenido luego de publicar importantes artículos que documentan actos de corrupción, clientelismo político y otros por varios actores del organismo ejecutivo, incluyendo al propio presidente de la República. Como has referido en anteriores oportunidades frente a esta ilustre comisión, una de las defensas de derechos humanos más agredidas en el país es aquella que tiene que ver con la defensa del territorio, los recursos naturales o la defensa del medio ambiente. En ese sentido, cabe señalar que del total de agresiones, 261 son casos en contra de defensores del ambiente. Muchos de estos casos se están dando en el marco de la instalación de estados de excepción. Todos estos hechos de agresión se dan en un marco de regresión autoritaria y antidemocrática en el país. Uno de los elementos más recientes en este sentido es la derogatoria de tres acuerdos gubernativos que daban vida a la Secretaría de la Paz, la COPRED y la Secretaría de Asuntos Agrarios, creando así también la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos para que ejerza las funciones de las instituciones derogadas. Asimismo, destacar que la instancia de análisis de ataques a personas defensoras de derechos humanos a la presente fecha no ha sido convocada por el Ministerio de Gobernación y es pertinente indicar que en la actualidad no se cuenta con una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, a pesar de que el Estado cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de diversas recomendaciones internacionales en la materia, no ha sido ni finalizada ni implementada. Peticiones a la Ilustre Comisión y al Estado de Guatemala. Solicitamos de forma atenta a la Comisión que esté atenta a la aplicación de la Instrucción General 5-2018 del Ministerio Público que aprueba el protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensoras y defensoras de derechos humanos y que recomienda al Estado de Guatemala fomentar capacitaciones y talleres de sensibilización sobre la defensa de los derechos humanos al Ministerio Público, así como estas acciones sean realizadas de forma conjunta con personas defensoras. Dos, además solicitamos a la Ilustre Comisión recomiende como una buena práctica la elaboración de un registro único con datos desagregados por tipo de defensa, agresión y ubicación del caso, así como otros datos necesarios para poder contar con información de forma inmediata y que pueda ser dado a conocer de forma pública en la medida de las oportunidades, así como en el informe anual del Ministerio Público. Tres, es pertinente la necesidad de impulsar la debida diligencia de las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos. Un 91% de índice de impunidad es un número alto y esto genera una sensación de amedrantamiento en contra de la defensa de los derechos humanos, así como a la población en general. Cuatro, solicitamos atentamente a la Comisión recomiende al Estado de Guatemala dar a conocer las sentencias condenatorias firmes en casos de agresiones contra personas defensoras de oficio y sean divulgados criterios reivindicadores para la defensa de los derechos humanos, en tanto sean casos de limitación a la defensa de derechos humanos, así como parte de las buenas prácticas del Estado. Cinco, que la Ilustre Comisión consulte al Estado de Guatemala sobre la asignación y puesta en marcha de la institucionalidad que estará a cargo de los asuntos internacionales relacionados con los mecanismos internacionales de derechos humanos ante el sistema interamericano de derechos humanos, así como el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, medidas provisionales, medidas cautelares otorgadas por estos altos órganos. Que se consulte al Estado de Guatemala sobre los planes que tiene para dar seguimiento a la construcción de la política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos, que implique concretar la información sobre la autoridad asignada, así como un plan de seguimiento calendarizado y que se indiquen las propuestas en el tema. Que se recomiende, por último, al Estado de Guatemala retomar la dirección de la instancia de análisis de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, que cuente con suficiente respaldo legal, permanencia y contra una estructura amplia sobre instituciones que tienen implicaciones directas con la protección a personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorge Santos, a todas las personas que han hecho uso de la palabra. Dado que se excedió los solicitantes en el tiempo, vamos a darle tiempo adicional a la presentación del Estado. Así que tienen hasta 23 minutos para hacer su presentación. Puede correr el tiempo ya. Buenos días, honorable comisionado Joel Hernández García, a la comisionada Esmeralda Arozemena, a la doctora María Claudia Pulido, en su calidad de secretaria general y demás miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a los honorables miembros de las organizaciones de la sociedad civil agrupados en la Convergencia por los Derechos Humanos. Mi nombre es Hugo Martínez. Tengo el agrado de conducir en nombre de la delegación del Estado de Guatemala en el cargo de director ejecutivo de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDE, en proceso de liquidación. Y hago extensivo el saludo del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey Falla, quien en el ejercicio de la función de jefe de Estado y de acuerdo con la política internacional del Estado de Guatemala, traza el sincero agradecimiento por tener la oportunidad de interlocutar con tan alto organismo. Me acompañan en esta delegación, por parte de la Procuraduría General de la Nación, la licenciada Ana Luisa Gatica Palacios, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales. Asimismo, la licenciada Élida Johanna Ruano Arriaga, profesional de la Unidad de Asuntos Internacionales. Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, están unidos en el proceso la embajadora Ana Isabel Carrillo Fabián, directora general de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas. La embajadora Rita Claverí-Scoli, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos. La licenciada María José del Águila Castillo, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La licenciada Verónica Jiménez, subdirectora de Derechos Humanos. El licenciado Mauricio Benar, consejero de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. y la licenciada María Denise Ralla. El Estado de Guatemala se complace en evacuar la audiencia con ocasión de 177 periodos de sesiones acerca de la situación de derechos humanos en Guatemala. En atención a la solicitud de la audiencia temática realizada por las organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la convergencia por los derechos humanos conforme al artículo 66 del reglamento de la CIDH. En ese sentido, el Estado de Guatemala ha tomado a vida nota de lo expuesto en el resumen presentado anteriormente. En ese sentido, el Estado de Guatemala desea presentar observaciones generales y particulares para informarle debidamente a la Comisión, de conformidad con los artículos 61, 62, 66, 68 del reglamento y artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las observaciones del Estado respecto a la existencia de supuestas acciones de la Presidencia de la República de Guatemala, tendientes a disminuir el alcance y protección que han tenido algunas instituciones en Guatemala para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a los defensores de derechos humanos, se expone lo siguiente. El Estado de Guatemala, con el propósito de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos individuales y colectivos con mayor efectividad, a través del organismo ejecutivo, creó el 24 de junio de 2020 el Comité Técnico de Evaluación e Innovación de la Gestión Pública Institucional de la Presidencia de la República con el fin de optimizar las dependencias del organismo ejecutivo acorde con las obligaciones constitucionales y las obligaciones convencionales y en seguimiento a las prioridades de desarrollo dentro de un régimen de legalidad. Como resultado de la evaluación se determinó que los acuerdos gubernativos de creación de la Secretaría de la Paz y la Secretaría de Asuntos Agrarios tienen vicios de inconstitucionalidad y conformidad con la doctrina de la Corte de Constitucionalidad que indica que el Presidente de la República no puede crear secretarías de la Presidencia, sino que tiene que hacer uso del ejercicio de la iniciativa de ley para que el Congreso de la República sea quien las cree. Ambas instituciones gubernamentales efectivamente cumplieron una etapa de compromisos que el Gobierno de la República asumió en los acuerdos de paz. Sin embargo, cualquier reforma a la normativa antes indicada de su creación para adecuarlas a un contexto político, económico y social, conforme a los compromisos del Gobierno, supondría contraer a los principios de supremacía constitucional y legalidad. En cuanto a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPRED, que ha dado por acuerdo gubernativo 486-91, se determinó que debe evolucionar en aras de fortalecer y mejorar el enfoque e interdependencia de derechos humanos y ciudadanía, que implica, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la participación ciudadana, el desarrollo humano sostenible, la cultura de paz, diálogo y gobernabilidad concordantes con los objetivos de desarrollo sostenible. El Gobierno del ilustrado Estado guatemalteco también considera que dentro de ese proceso ha sido evalada la instancia de análisis de ataques contra activistas de derechos humanos que estaba a cargo del Viceministerio de Seguridad del Ministerio de Gobernación y debe ser parte de la nueva institucionalidad que conformará la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos COPADE, creado por Acuerdo Gubernativo 100-2020, vigente a partir del 1 de agosto de 2020. De igual forma, de acuerdo con la comunicación de los peticionarios, se estima que existe un desmantelamiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer CEPREM. Quiero aclarar que no existe tal desmantelamiento, sino también está sujeta a evaluación para su respectivo fortalecimiento. Asimismo, el Gobierno de la República informa a la ilustre comisión que el Programa Nacional de Resarcimiento forma parte de la política de reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el enfrentamiento armado entre 1960 y 1996. Es por ello que el Programa Nacional de Resarcimiento, creado por Acuerdo Gubernativo 258-2003, del 7 de mayo de 2003, se adquirirá al Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución total del programa. De igual forma, el Estado continuará con el cumplimiento y supervisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los acuerdos de soluciones amistosas, los acuerdos de recomendaciones de la ilustre comisión a través del Procurador de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, la cual está siendo presidida al más alto nivel por el señor Presidente Constitucional de la República. Asimismo, en cuanto a las observaciones del Estado de Guatemala relativo al sistema de justicia constitucional, el sistema de justicia ordinario y el combate a la impunidad expresa lo siguiente. Como es de conocimiento de la ilustre comisión, la elección de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones se encuentra en un impaso, ya que desde el 13 de octubre de 2019 venció el periodo constitucional de funciones de los magistrados de estas Cortes, extremo que conforme a la ley de la carrera judicial causó la pérdida de su calidad como magistrados. No obstante, la Corte de Constitucionalidad suspendió tal disposición y habilitó un plazo extraordinario para que ellos continúen en tanto se realizan las evaluaciones y elecciones de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones. Sin embargo, tal suspensión, y es necesario enfatizar, es producto de una serie de acciones de índole constitucional promovidas por organizaciones de la sociedad civil y por personas individuales que consideran que han sido violentadas en sus derechos constitucionales debido a una supuesta mala interpretación por parte de los órganos encargados de la selección de estas Cortes. Debido a lo anterior, la Corte de Constitucionalidad suspendió el proceso de elección, lo que ocasionó que las comisiones de postulación recondujeran la formulación en las ternas que se presentarían al Congreso de la República, ya que este organismo del Estado por mandato constitucional es el encargado de nombrar a los nuevos magistrados que integrarán a las Cortes Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones. A finales de febrero de 2020, la Corte de Constitucionalidad de nuevo suspendió el proceso a petición del Ministerio Público por una investigación que se desarrolló y presuntamente determinó que existe alguna relación directa con la elección de las ternas en el que se presentarán al Congreso y una presunta acción de tráfico de influencias por parte de una persona que se encuentra sujeta a proceso. La Corte de Constitucionalidad, además en sentencia de amparo del 6 de mayo de 2020, en el expediente 1169-2020, ordenó al Ministerio Público que entregara a los diputados del Congreso de la República información sobre la investigación penal efectuada por el Ministerio Público relativa a la supuesta manipulación e influencia que pudo haber existido en el proceso eleccionario de mérito, así como las sentencias condenatorias y suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal que estuviera otorgado a los candidatos postulados. La indicada sentencia efectivamente ordena al Ministerio Público que trasplara al Congreso la información que se excluya por orden expresa a los candidatos o magistrados que son objeto de la referida investigación que provoca automáticamente que se desintegren las nóminas de candidatos a magistrados y que además se realice el voto público razonado por parte de los diputados del Congreso de la República, lo que efectivamente, bajo las reglas del sistema parlamentario, ha tomado mucho tiempo. Por otro lado, es importante indicar que la sentencia a la que me he referido dentro del expediente 1169-2020 provocó una denuncia penal contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad promovida por un aspirante a ocupar la magistratura porque a su criterio se excedió más allá de los límites de la competencia establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En ese orden de ideas, conforme a la garantía del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia conoció el asunto y ante la inhibitoria de los titulares de la Corte Suprema de Justicia se integró con magistrados de las Cortes de Apelaciones quienes decidieron tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. En ese proceso es importante entender que finalmente, como resultado de una acción promovida por el señor Procurador de los Derechos Humanos, los miembros de la Corte de Constitucionalidad ampararon provisionalmente la petición del Procurador de Derechos Humanos y detuvo el proceso de antejuicio en contra de los cuatro magistrados. Por otra parte, el Estado de Guatemala manifiesta y expresa su total respaldo a la Fiscalía General y la Jefatura del Ministerio Público y al Ministerio Público como institución y ente auxiliar encargado de la persecución penal y así como aquellas acciones que se han realizado en contra de la impunidad. En el contexto del SARS-CoV-2 COVID-19, el Estado considera importante pronunciarse que si existieron limitaciones a los derechos constitucionales es una situación de pandemia que afecta en general al mundo entero. El resguardo de la vida, integridad física, seguridad y el derecho a la salud de sus habitantes tomó disposiciones acorde con las disposiciones contempladas en el artículo 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y acorde con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ustedes bien saben, el señor Presidente de la República en Consejo de Ministros determinó que ya no era necesario prorrogar el estado de calamidad por la emergencia de la pandemia a partir del día de ayer 1 de octubre, en virtud de lo cual las limitaciones a las garantías constitucionales perdieron vigencia y hay un ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. En este apartado es importante expresar que el Estado de Guatemala asume sus obligaciones en la lucha y combate en contra de la corrupción y la impunidad conforme al Acuerdo Global de Derechos Humanos y a las convenciones regionales e internacionales en esta materia. El Estado también presenta observaciones sobre la situación de defensores de derechos humanos en cumplimiento de las obligaciones internacionales y específicamente de aquellas contenidas en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el desarrollo de los principios de la contribución al fortalecimiento de los derechos humanos, la democracia y la paz en el mundo de conformidad con el artículo 149 constitucional. En ese sentido quisiera recordarles que en Guatemala existe una constante armonización de la legislación interna acorde con las obligaciones internacionales. Cabe recordar que la Corte de Constitucionalidad en una de sus sentencias establecidas en el expediente 161-1991 expresó lo siguiente, los derechos contenidos en la parte dogmática de la Carta Magna no son concebidos en forma absoluta, así el exceso de libertad no es libertad, pues implica el ejercicio para unos y la negación de igual derecho que a tal ejercicio tienen los demás. Ninguna Constitución puede conceder libertades sin sujeción a la ley que establezca los límites naturales que devienen del hecho real o incontrovertible de que el individuo vive en sociedad en un régimen de interrelación. El Estado de Guatemala considera que los defensores y defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el fortalecimiento de la democracia. El ejercicio de tal actividad no está sujeto al cumplimiento de requisitos formales o que permitan la actuación de ellos en forma individual o colectiva. Es decir, cualquier persona en forma individual o colectiva puede ejercer la defensa de los derechos humanos. Sobre la política de protección a defensores de derechos humanos, el Estado de Guatemala inició esfuerzos desde el año 2001 con las recomendaciones de la relatora de Naciones Unidas sobre situación de defensores de derechos humanos, Quina Gilian, y en su momento por las recomendaciones que cada una de las diferentes publicaciones de informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó sobre la situación de defensores de derechos humanos. Efectivamente, armonizó la legislación y creó la institucionalidad que permitió en su momento, dentro de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, la creación de la unidad de protección a defensores de derechos humanos que posteriormente evolucionó a una dirección de mecanismos de protección para defensores de derechos humanos. El Estado de Guatemala patentiza y expresa su mayor compromiso para que dentro de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPAE, figure un mecanismo específico para el seguimiento de las medidas cautelares y las medidas provisionales, así como de los mecanismos de protección nacional para los defensores de derechos humanos. El Estado de Guatemala no se pronunciará sobre las cifras o estadísticas presentadas por el colectivo Convergencia por los Derechos Humanos porque considera que ante la poca individualización o escasa individualización no nos permite hacer un abordaje de caso por caso y la limitación del tiempo tampoco lo permite. El Estado también considera importante hacer notar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha existido ciertas limitaciones a ejercicios de derechos constitucionales y de libertades universales en aquellos casos que amerita la protección de la vida, la integridad física, la seguridad, el mantenimiento de la paz y el orden público de conformidad con los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República en las facultades que se le otorgan al señor Presidente de la República en Consejo de Ministros para emitir los decretos gubernativos que deben ser ratificados por el Congreso de la República. Las limitaciones obedecen y son concordantes con la legislación internacional en materia de derechos humanos, específicamente el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Específicamente nos referiremos a los estados de sitio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Nahualá y Santa Lucía, Utatlán, Sololá, por medio de la cual se determinó a partir de 30 de mayo de 2020 un estado de sitio en los referidos municipios por un periodo de 30 días, prorrogado por 30 días más en el decreto gubernativo 26 de 2020. A continuación me permitiré proyectar unas imágenes para que ustedes puedan observar los resultados del estado de sitio y las motivaciones legítimas que tuvo el estado de Guatemala. Como pueden observar en las imágenes, se decomisó una cantidad descomunal de municiones, armamento de fuego ofensivo y exclusivo para zonas de guerra. Ciertamente el conflicto entre estas comunidades aparentemente es limítrofe, que data de hace 200 años. Sin embargo, la presencia del crimen organizado en el lugar ha motivado constantes agresiones entre pobladores de los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá. Y como ustedes en su momento podrán haber tenido información, ha causado la pérdida de varias vidas humanas, la zozobra y el mantenimiento de dolor sobre la población. Finalmente, sobre la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa. El estado de Guatemala, constituido democráticamente, tiene reglas debidamente establecidas en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el decreto número 9 de la Asamblea Nacional constituyente, congruentes con las disposiciones contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ante lo denunciado por las organizaciones de la Convergencia por Derechos Humanos, el estado de Guatemala y el gobierno de la República, el presidente Alejandro Yamatey Falla, expresa que no es política del gobierno de la República tolerar, admitir o difundir mensajes contrarios a la dignidad que se interpreten como discursos de odio. Los incidentes denunciados por las personas que defienden los derechos humanos supondrían una situación entre particulares, lo cual deberá ser objeto de la investigación de conformidad con el Código Procesal Penal de Guatemala. Respecto a las descripciones contra el periodismo, que se afirma por parte de la Organización Convergencia por los Derechos Humanos, sobre todo a la situación del señor Sonny Figueroa, acerca del incidente del 11 de septiembre de 2020, esto derivó en un comportamiento que podría interpretarse como una afectación a la moral pública, pero que fue resuelto con las debidas garantías del derecho de defensa y debido proceso ante un juez competente. El estado no comparte las apreciaciones de la Organización Convergencia por los Derechos Humanos, situando este incidente como un ataque del gobierno de la República contra el periodismo. Pues esta persona goza de los derechos y libertades establecidos en la Constitución y somos respetuosos también de los resultados que pudo haber revelado su investigación. De igual forma, se expresa que el Ministerio Público inauguró una Fiscalía de Delitos Contra Periodistas con el firme propósito de proteger el libre ejercicio de la libertad expresión, visibilizando el alcance de la protección en su contexto integral de derecho humano. Haciendo unas acotaciones sobre los temas de investigación, el Estado de Guatemala, como recordarán y ante la presencia de la doctora Claudia Paz y Paz, que fue Fiscal General y jefa del Ministerio Público, quisiera decir que efectivamente Guatemala desarrolló un nuevo modelo de investigación y persecución penal. La investigación no está sujeta a plazo. En determinado momento, el Ministerio Público, de acuerdo con el principio de objetividad, conduce las diligencias. Si alguna persona no está de acuerdo con las diligencias de investigación o cómo se lleva el caso, tiene varias opciones. La primera es constituirse como creyente adhesivo de conformidad con los artículos 116 y 117 del Código Procesal Penal y el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre el derecho a petición. Si discrepa de las decisiones o la diligencia de investigación del fiscal, puede pedir una audiencia de discrepancia ante el juez competente. Si en algún momento duda de la parcialidad o imparcialidad del fiscal, puede pedir su apartamiento de conformidad con las reglas internas del Ministerio Público. Estamos conscientes que las directrices e instrucciones del fiscal general han sido con el afán de mejorar los niveles de investigación y lograr una eficacia en el combate a la impunidad y a la mora judicial o procesal que existen dentro de los expedientes. La víctima dentro del proceso penal tiene efectivamente derechos garantizados en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como las disposiciones contenidas en el artículo 116, 117 y 124 bis del Código Procesal Penal. Muchas gracias. En conformidad con los estándares internacionales. Gracias. Hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias a la representación del Estado, al licenciado Hugo Martínez Juárez por su presentación. Tenemos ahora 20 minutos al alcance de la Comisión para que sus miembros hagan comentarios o preguntas. Quiero ofrecer en primer lugar la palabra a mi colega, la comisionada Esmeralda Rosemena, en su calidad de relatora país. Les pido a los colegas de la Secretaría que corra también los 20 minutos para la comisión. Los 23 minutos para ser justos para todos, por favor. Esmeralda, desculpe. Gracias. Sí, yo espero ver el relojito, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi saludo solidario y respetuoso a las organizaciones de la sociedad civil que en la agrupación de convergencia por los derechos humanos ha hecho petición de esta audiencia. Y muchísimas gracias por toda la información que se nos ha vertido. Igualmente a la ilustre representación del Estado guatemalteco por sus planteamientos. Yo quisiera solo de manera muy precisa identificar algunos aspectos que quisiera ver si es posible por parte del Estado de la institucionalidad en materia de derechos humanos, en materia de los acuerdos de paz, en el asunto de la protección de mujeres o de los, la protección de los derechos humanos, de las mujeres. A mí me gustaría saber si en este proceso de transformación, se nos señalaba de una evaluación técnica, ¿ha participado en esta gestión que me parece muy importante hacer una evaluación técnica de los efectos, de la efectividad del funcionamiento de las instituciones? Pero mi pregunta va en el sentido de cómo se desarrolló este proceso, cuál fue la convocatoria para este proceso. Porque transformar COPREDES, con quien habíamos trabajado, con una posición muy clara en materia de la responsabilidad del Estado, en materia de la respuesta a la protección de los derechos humanos, tenemos un conjunto de instituciones que, no instituciones, de la sociedad, para evaluar ese trabajo de COPREDES en su momento y la necesidad de una transformación posterior. Me gustaría saber cómo se desarrolla, porque aún está vigente, todavía no está la nueva institucionalidad, y si hay algún momento para esa participación ciudadana y esa visión de integralidad que la temática nos demanda. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema del proceso de, o sea, el Estado de Derecho y la democracia y la institucionalidad democrática que tiene su resguardo fundamental en la independencia y autonomía de los jueces. En este proceso que nosotros, ustedes saben, tenemos conocimiento, hemos tenido cruces de información, la opinión técnica de lo que representa la actuación del sistema de justicia, en esta responsabilidad de velar por el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Aquí los compañeros de Convergencia nos han hablado de cifras, tampoco vamos a entrar en ese detalle por las razones que explicaba el representante del Estado, pero hablar de impunidad, corrupción y acceso a la justicia, el tema de la independencia judicial es clave. ¿Hay alguna propuesta de una política pública para el desarrollo articulado de una respuesta para atender la situación del sistema de justicia en Guatemala? Un poco esas dos visiones por parte del Estado para tener una visión más completa. Gracias, presidente. A usted, la comisionada Borrejola. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos, a los peticionarios y a los representantes del Estado. Mis preguntas están relacionadas con las que ya señaló la comisionada Esmeralda. El Estado se refirió a diversos organismos que estarían a cargo del cumplimiento de las sentencias de la Corte y el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa. Pero no me queda claro con la desarticulación de la COPREDE exactamente cuál va a ser la entidad que estará encargada de las relaciones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dónde van a ir los expedientes. No me quedó muy claro, algo mencionó el Estado, pero no me quedó muy claro exactamente cómo está visualizando el Estado la relación con el Sistema Interamericano, quién va a ser la contraparte, quién va a estar a cargo de los expedientes que hoy día están en plena remitación. Una cosa es el seguimiento de las sentencias que usted mencionó y los acuerdos de solución amistosa y otro es el procedimiento previo y ahí no me queda muy claro y me gustaría conocer eso. En segundo lugar, también relacionado con las preguntas de la comisionada Esmeralda, efectivamente los peticionarios expresaron situaciones de amenaza y asesinato a diferentes defensores de derechos humanos. Yo entiendo que el Estado no va a empezar a pronunciarse sobre cada una de las situaciones, pero sí sería importante si no ahora que nos hagan llegar cuál es la situación de las investigaciones respecto a las denuncias de asesinatos y amenazas a personas defensoras de derechos humanos. Obviamente el objetivo de la audiencia es precisamente conocer esa situación y es muy importante poder contar con información sobre cuál es el Estado, de las investigaciones, de las denuncias y sobre todo con qué cifras tiene el Estado en esta materia. Porque conocimos distintas situaciones y cifras que nos manifestaron los representantes de la sociedad civil, pero no escuchamos de parte de la representación del Estado cuáles son las cifras oficiales del Estado en materia de amenazas y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. Y finalmente, el Estado habló de una propuesta política pública en derechos humanos, que entiendo yo que tienen una propuesta. Sería muy importante que la Comisión pudiese conocer esa propuesta y una pregunta específica es si el Estado está pensando en crear un mecanismo nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos. Sería muy importante conocer si está dentro de estas propuestas políticas públicas se está pensando en la creación de un mecanismo. Muchas gracias. A usted, la Comisionada Mantilla. Muy buenos días a los representantes de la sociedad civil y a la ilustre de delegación del Estado. Yo tenía una pregunta, o sea, mejor dicho, quería referirme a un tema muy concreto, más allá de una pregunta, pero también para que me puedan precisar algún tema. Me estoy refiriendo al caso de la violencia sexual, ¿no? Que, como sabemos, hay un riesgo permanente de defensores, sobre todo de defensoras de derechos humanos. Considerando además los estándares y los casos del sistema interamericano en las sentencias, en el caso guatemalteco, donde se hace un reconocimiento general de estereotipos de género en la investigación judicial y policial. Considerando además, como mencionó los representantes del Estado, la situación de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado guatemalteco, mi pregunta iba en ese sentido. Por un lado, sí, dentro de la política pública, los protocolos y demás herramientas que el Estado ha expuesto, se han incorporado un enfoque de género, en primer lugar, y en segundo lugar, un enfoque específico, sobre todo a las formas de violencia sexual. Eso es lo primero. En segundo lugar, si en relación a las cifras y la impunidad, ustedes no podrían precisar si hay el análisis que deberían haber hecho, si es que lo tienen o si lo van a hacer, diferenciando las amenazas, las detenciones y demás de la violencia sexual, que por lo general tiene una impunidad específica y más alta. En tercer lugar, ya que se mencionó las reparaciones de las víctimas del conflicto, quería también preguntar de manera específica las reparaciones en casos de violencia sexual. En tercer lugar, o en cuarto ya, quería ver, fundamentalmente, cómo están asumiendo la situación de comunidades específicas, por ejemplo, de las comunidades indígenas, de las personas mayores, cómo están desarrollando el análisis diferenciado, considerando el principio de debida diligencia y debida diligencia reforzada que existe para ciertos grupos. Eso fundamentalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. María Claudia, perdón. Sí, adelante. Gracias, presidente. Muy gentil. Buenos días a todas y a todos. Indicar que junto a mí están el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que está a cargo de los temas de Guatemala, acompañando la audiencia, y que hemos hecho como una reflexión en torno a la presentación que han hecho tanto los peticionarios como la delegación del Estado, y quisiéramos hacer como tres preguntas muy específicas. Primero, en relación con el protocolo de investigación, el protocolo específico de investigación sobre los delitos cometidos contra personas defensoras, preguntarle al Estado, y saludo en esta oportunidad a Hugo Martínez, qué medidas concretas han adoptado para implementar el protocolo y con qué desafíos se han encontrado para poderlo llevar adelante, teniendo en cuenta en particular que los peticionarios han planteado que en su investigación encontraron que no sería tenido en cuenta como móvil el trabajo de los defensores de derechos humanos en las causas e investigaciones por delitos de violaciones de derechos humanos, y ese es un tema técnicamente preocupante. Desde otro punto de vista, también en seguimiento de lo que planteaba la comisionada Rosemena y la comisionada Oaxola, sí sería muy interesante poder entender cuáles son en la práctica la sostenibilidad que tendría la nueva institución de la COPADE, y cuáles serían realmente su mandato temporal y sus funciones específicas. Y, finalmente, plantear que es muy importante, después de seguir Guatemala por casi 20 años, pues sabemos que los niveles de impunidad eran absolutos, y bueno, por lo menos se encuentra, si bien son todavía muy alarmantes, se marcan algunos casos, algunas sentencias condenatorias que se han alcanzado por la jurisdicción, pues sería muy importante conocer esas sentencias condenatorias, ¿no? Entonces sería muy importante que pudieran remitir la información a la Secretaría Ejecutiva y a la comisión. Eso sería de nuestra parte, presidente, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. A ver, yo no quiero hacer más preguntas porque lo que me gustaría es escuchar respuestas, respuestas muy puntuales de parte de la delegación del Estado de Guatemala a las preguntas aquí formuladas. Voy a tratar de hacer una sistematización de todas estas preguntas que confluyen con el propósito de orientar a la delegación a que nos conteste y ruego su comprensión. Para la comisión es muy importante este espacio. Les agradeceríamos también respuestas muy puntuales. El primer tema tiene que ver con la institucionalidad de protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Este es el primer tema. No nos queda claro cuál es el diseño a futuro en sustitución de la coprede. No nos queda claro mientras se llega a un nuevo diseño cuál es la autoridad que hoy por hoy está atendiendo, está protegiendo a las personas defensoras de derechos humanos. En ese mismo apartado institucional le quisiera también su respuesta sobre la aplicación y los desafíos del protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas defensoras. Ese es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con política pública de derechos humanos. Un tema que mencionó la comisionada Arosemena. Y de ahí se desprenden varias preguntas. La comisionada Mantilla hizo referencia a las políticas públicas sobre enfoque de género y sobre todo el enfoque específico de violencia de género. También mencionó las reparaciones en casos de violencia sexual a víctimas del conflicto. También mencionó el análisis diferenciado que se hará en esa política pública sobre grupos vulnerables. Tercer elemento que veo en las preguntas. Necesitamos saber cuál es el nivel de respuesta del Estado frente a los atentados ocurridos a personas defensoras de derechos humanos. Nos queda claro que este no es el espacio para individualizar casos, pero la sociedad civil nos ha presentado una serie de indicadores que apuntan hacia una situación de impunidad. Es muy importante para la comisión que se nos informe el número de denuncias presentadas perdón, empiezo un poquito antes, el número de eventos ocurridos, el número de denuncias presentadas, el número de casos judicializados y el número de sentencias firmes, información desagregada y también anualizada. Y por último, un tema no menor es el de la independencia judicial. ¿Cuál es hoy la política del Estado para fortalecer la independencia judicial? He tratado, ruego la comprensión de todos, incluyendo mis colegas que hicieron las preguntas, he tratado de sistematizar estas preguntas con la súplica de que tengamos en esta audiencia esta oportunidad de escucharlos a ustedes con respuestas muy concretas. En cualquier caso, nos ponemos como comisión a la disposición para recibir estas respuestas concretas. Y déjeme hacer por último un planteamiento. También es muy importante los lazos de comunicación que tengan con la sociedad civil para ir respondiendo estas interrogantes que hoy están sobre la mesa. Tenemos a nuestro alcance todavía 20 minutos, le concedemos 10 minutos a la delegación del Estado para una segunda ronda de comentarios y 10 minutos luego para la sociedad civil. Perdón, empiezo con 10 minutos a la sociedad civil y luego 10 minutos a la representación del Estado. Gracias. Sociedad Civil. Muchas gracias señor presidente, muchas gracias comisionados, comisionadas y miembros de la ilustre comisión. Uno, creo que precisamente esas preguntas que acaban de ser establecidas forman parte efectivamente de los cuestionamientos que nosotros y nosotras desde el espacio de convergencia por los derechos humanos y otros espacios de sociedad civil hemos venido generando frente al Estado guatemalteco. Recordémonos que existen varios temas acá que fueron abordados durante nuestra exposición incluyendo los siguientes temas. Uno es esta solicitud porque efectivamente no existe, ¿verdad? ese registro unificado que dé cuenta de la situación de personas defensoras de derechos humanos en el país. No se cuenta sobre la cantidad digamos de hechos acontecidos, no se cuenta con información y un registro unificado sobre las denuncias presentadas, qué trámite han tenido estas denuncias, cuáles han sido los procesos de judicialización de esas denuncias y cuáles son los resultados a partir de esas denuncias. En la investigación se pone efectivamente el énfasis y el foco en los casos de asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Pero también queremos dar cuenta de la otra importante cantidad de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos en donde sin lugar a dudas la tasa de impunidad puede inclusive alcanzar indicadores mucho más elevados. Entonces una petición digamos de sociedad civil va en ese mismo sentido. Sentimos inclusive que muchas de las respuestas presentadas por el Estado guatemalteco no son competencia de la audiencia solicitada dando cuenta efectivamente de esa sensación de falta de respuesta del Estado a las demandas de sociedad civil. Pareciera no tener conocimiento sobre los hechos ni mucho menos digamos el establecimiento de una política que dé cuenta de los resultados que el propio Estado guatemalteco debiese detener. Nos preocupa de sobremanera todo lo establecido en relación a la institucionalidad de la paz y de los derechos humanos. quisiéramos manifestar nuestra gran preocupación en torno al traslado de los expedientes de las tres instituciones que fueron desarticuladas hacia la Secretaría General de Planificación porque contienen información muy importante en torno por ejemplo a graves violaciones a derechos humanos, situaciones digamos de riesgo de personas defensoras de derechos humanos en casos de las medidas cautelares o de las medidas provisionales o sobre asuntos de conflictividad agraria en el país a través de la desarticulación de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Nos preocupa sobremanera este sesgo que se le da al Programa Nacional de Resarcimiento como un mero programa de desarrollo que estaría bajo el formato de programas de asistencia social dirigidos por el Ministerio de Desarrollo Social. La Comisión durante muchos años ha tenido conocimientos de los importantes obstáculos y el debilitamiento que ha tenido la política de reparación integral en el país y consideramos que esta visión de trasladar el Programa Nacional de Resarcimiento al Ministerio de Desarrollo se constituye en un agravio más a esta política de reparación y sin lugar a dudas se constituiría en un retroceso en las garantías de no repetición a los cuales el Estado guatemalteco está obligado. Mientras se da la instalación de la nueva Comisión Presidencial para atender los temas de paz y derechos humanos cabe señalar que la política de protección a personas defensoras de derechos humanos está prácticamente detenida que no ha habido durante el presente año una sola consulta al espacio al menos constituido por la Convergencia por los Derechos Humanos sobre esta política de derechos humanos del gobierno del doctor Alejandro Yamatey y digamos no ha existido una sola convocatoria como decíamos a la instancia de análisis de ataques a personas defensoras de derechos humanos bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación es decir a nueve meses del impulso de la llegada del nuevo gobierno no hemos tenido una sola convocatoria a pesar de varios intentos de establecimiento durante el funcionamiento de la COPRED antes de ser derogada existieron incluso han existido cartas abiertas dirigidas al propio presidente de la república manifestando nuestra preocupación por esta ausencia de diálogo y de construcción de la política pública y vamos a manifestar efectivamente ese sentido por lo tanto digamos desconocemos si existen enfoques determinados en la política pública que fue referida en este espacio quisiéramos es más conocer los detalles sobre dicha propuesta y cuáles van a ser los mecanismos para que la amplia comunidad de defensa de derechos humanos participe en el país efectivamente no nos referimos a estados de excepción en particular a pesar de que si queremos destacar que durante estos nueve meses ha habido una utilización exacerbada de los estados de excepción ya superan prácticamente una docena de estados de excepción declarados en estos nueve meses no nos referimos al estado de calamidad pública decretado por la pandemia entendemos este fenómeno nos referimos a una serie de estados de excepción decretados en territorios en particular cabe señalar que muchos de estos territorios afectados por el modelo extractivo y nos preocupa que a la fecha efectivamente la COPADE tampoco digamos da muestras de inicio de sus funciones todavía hay algunos recursos legales que son necesarios que se esclarezca y no entraríamos al detalle digamos de algunos asuntos que están contenidos en el acuerdo que da vida a esta comisión presidencial sin embargo queremos plantear que esta revisión no fue sujeta de personas defensoras de derechos humanos ni miembros de sociedad civil dejaría en el uso de la palabra a alguno de mis compañeros que también quisiera abordar algunos de los temas planteados en dos minutos por favor si no hay más intervenciones de parte de la sociedad civil bien agradecemos y le damos la palabra a la representación del estado por 10 minutos muchas gracias honorable comisionado inicialmente el estado responde diciendo que Guatemala contaba con una política de derechos humanos para un periodo 2004 2015 esta política de derechos humanos que está debidamente publicada en la secretaría de planificación y programación de la presidencia pues no responde a la dinámica ni a los requerimientos de la ciudadanía pero sobre todo al relacionamiento que tiene el estado de Guatemala con los organismos internacionales como parte del proceso de transformación de la institucionalidad quisiera contarles que efectivamente el estado de Guatemala ha cumplido en forma periódica y constante con las respuestas que han solicitado los diferentes organismos internacionales de tal cuenta que el ministerio de relaciones exteriores ha sustentado adecuadamente cada uno de los informes convencionales y no convencionales que se presentan y la Procuraduría General de la Nación ha asumido los casos de litigio ante la comisión o las denuncias ante la comisión y los casos ante la corte la comisión presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos humanos o prede tiene dentro de sus obligaciones en coordinación con la secretaría de planificación y programación de la presidencia se eje plan el traslado de los diferentes expedientes a la Procuraduría General de la Nación para la sustanciación propia del litigio y en el caso del ministerio de relaciones exteriores aquellos temas sobre informes convencionales y no convencionales que estaban a cargo de COPRE en el caso de las de las otras áreas referentes a derechos humanos acuerdos de paz resolución de conflictos y transformación de los mismos serán remitidos a la COPADE de igual forma la Secretaría de Asuntos Agrarios trasladará sus expedientes no a CEGEPLAN es parte formal de documentación y custodia de expedientes estas serán sustentadas por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos COPADE de igual forma los documentos históricos que forman parte del proceso de paz y los compromisos asumidos por el gobierno de la república en el contexto de la suscripción de los acuerdos de paz serán asumidos por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos Este proceso de transformación incluye entender que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos entre sus funciones tendrá asesorar las dependencias del organismo ejecutivo en la promoción e implementación de acciones y mecanismos en materias de paz derechos humanos y conflictividad impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno de Guatemala en materia de los cuerpos de paz e instrumentos derivados de aquellos coordinar con las dependencias la atención efectiva de conflictos sociales ambientales y agrarios así como cualquier otra relacionada con la cultura de paz y diálogo promover transversalmente y coordinar dentro de las instituciones públicas y las organizaciones regionales municipales y comunitarias los mecanismos efectivos para cooperación e inclusión de acciones que favorecen la paz los derechos humanos así como la prevención y atención a la conflictividad promover sistemáticamente la cultura de paz y la ciudadanía brindar asesorías a las dependencias del organismo ejecutivo para implementar acciones preventivas en la vulneración de derechos humanos resguardo de la paz y los conflictos rurales y agrarios y ser el órgano de enlace y comunicación con los organismos del ejecutivo el procurador de los derechos humanos para dar seguimiento a las resoluciones de conciencia y las recomendaciones derivadas de las denuncias así mismo designar a los funcionarios ejecutivos para las atribuciones que se le designen de conformidad con la ley en ese sentido quisiera comentar que el proceso de evaluación del comité de evaluación de la gestión pública efectivamente realizó las consideraciones que se indicaron sobre estas tres instituciones es decir sobre CEPAS la Secretaría de Asuntos Agrarios y COPREE en el caso de la Secretaría Presidencial de la Mujer CEPREM el proceso de evaluación ha iniciado con las consideraciones de carácter técnico presupuestario sin embargo sobre el objeto central de la Secretaría Presidencial de la Mujer pues existirá el proceso convocatorio a las organizaciones de las mujeres sobre todo porque de conformidad con el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria es decir el acuerdo de paz el gobierno de la república se comprometió a mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las mujeres el ejercicio de las funciones de CEPREM quiere fortalecerse a mejorar el empoderamiento de las mujeres en coordinación con la Secretaría de Violencia contra la Trata de Personas y Violencia Sexual ESBET que es una secretaría a cargo de la vicepresidencia de la república quisiera también comentarles entonces que dentro del proceso sobre independencia y autonomía de jueces y la lucha contra la impunidad de la corrupción el señor presidente de la república en consejo de ministros emitió el acuerdo gubernativo 28 guión 2020 para la creación de la comisión presidencial contra la corrupción el gobierno de la república efectivamente considera que la independencia y la autonomía de los jueces es un valor fundamental para la democracia y efectivamente contribuye dentro del proceso en el respeto a la independencia de los poderes otra de las de las preguntas que se nos hizo es sobre cómo se está abordando el aspecto de violencia sexual bueno las medidas complementarias y la armonización constante que hace el estado de su legislación ha permitido por ejemplo que en el código penal a partir del año 2009 se hicieran reformas a los delitos relacionados con la indemnidad sexual de las víctimas de las víctimas adicionalmente ha implementado protocolos en el ministerio de salud y en el ministerio público así como el instituto de la defensa pública penal para atender no sólo la violencia sexual sino otros tipos de violencia en contra de las mujeres la aprobación del decreto 22-2008 sobre la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en conjunto el tema de violencia sexual efectivamente como una de las problemáticas que no sólo afectan a las mujeres guatemaltecas sino a muchas mujeres en el mundo es una constante evolución en cuanto a las violaciones sexuales o la violencia sexual producto del enfrentamiento armado interno efectivamente dentro del proceso del programa nacional de resarcimiento que se trasladará al ministerio de desarrollo social Mides no debe verse sólo como un programa más una de las de las visiones es la integralidad en atención a las víctimas en este caso también si se requiere hacia las mujeres que han sufrido o sufrieron violencia sexual durante el enfrentamiento armado interno una atención psicosocial integral y es importante establecerlo porque los peticionarios en su momento indicaron que existían aproximadamente 25 mil expedientes pendientes de ser reparadas las víctimas que sustentaron su petición aquí surge uno de los fenómenos importantes para el estado de Guatemala y voy a poner un ejemplo de los resultados de ese comité de evaluación durante 17 años el estado de Guatemala impulsó un programa nacional de resarcimiento asignando más de 3 mil 23 millones de quetzales para la reparación de las víctimas durante ese tiempo se conformaron 77 mil expedientes la comisión de descrecimiento histórico establece que hubo una una cifra aproximada de 200 mil víctimas afectadas durante los 36 años del conflicto armado del enfrentamiento armado interno 45 mil desapariciones de las cuales 5 mil eran niños y niñas ahora el programa nacional de resarcimiento durante esos 17 años únicamente logró atender 55 mil peticiones es decir 55 mil expedientes quiere entonces cuando el estado hace un balance de la efectividad del proceso de reparación a las víctimas implica una redefinición y un mejoramiento en la eficacia de atención a las mismas en cuanto a la política de protección a los defensores de derechos humanos ciertamente como indicaba el licenciado Santos no ha existido un acercamiento en este año con el gobierno del presidente Alejandro de Amatey esas limitaciones fueron en función del distanciamiento social necesario ante la pandemia efectivamente la comisión presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de derechos humanos desde el 2018 en un trabajo conjunto que se tuvo con la oficina del alto comisionado de Guatemala la organización de FEWA para el señor también Michael Frost para desarrollar la política pública defensores de derechos humanos lograron un borrador que precisamente está en la consideración del señor presidente de la república porque consideramos que esta política pública de defensores de derechos humanos tiene tal importancia que puede ser una política aplicada a nivel nacional lo que implica una socialización con otras organizaciones de derechos humanos ciertamente para darle cumplimiento a la sentencia del 2014 sobre el caso defensor de derechos humanos versus Guatemala donde por ejemplo la significación del concepto de defensores de derechos humanos que hace la corte interamericana en sus párrafos 132 al 138 es de gran valor para el pueblo guatemalteco y para la comunidad de defensores de derechos humanos es decir el gobierno de la república se compromete que esta construcción y aprobación de política pública para protección de defensores de derechos humanos por acuerdo gubernativo sea lo más amplia posible finalmente quisiera referirme a los aspectos relacionados con la investigación solicitarle el plazo prudencial a la ilustre comisión interamericana de derechos humanos para que esta representación pueda hacerle los requerimientos a la fiscal general con la finalidad de trasladar la información con los datos que ha solicitado la ilustre comisión no me queda más que agradecerles la intervención que le han dado a la delegación del ilustre estado guatemala y solicitarle su comprensión si el último mensaje que queremos trasladar es que no existe un desmantelamiento de la institucionalidad existe una renovación una evolución en la institucionalidad de los derechos humanos y de los acuerdos de paz dentro del estado guatemala esta evolución implica revitalizar los acuerdos de paz asumir los compromisos de los acuerdos de paz en profundidad por parte del gobierno de la república de guatemala y acorde con el espíritu que fueron suscritos los compromisos por la representación gubernamental ante la comunidad internacional y con la contraparte de la unidad nacional revolucionaria guatemalteca muchas gracias muchas gracias licenciado martínez juárez por estas respuestas le agradezco haber dado respuesta a nuestras inquietudes de una manera sistemática y simplemente quiero terminar con dos reflexiones finales una alentar al estado a que lleve a cabo este proceso de reestructura institucional a la verdad posible que mantenga informada a la comisión pero más importante a la sociedad civil sobre los avances en este plan que están ahora empezando es muy importante también conocer los resultados de manera puntual conforme van avanzando y segundo yo creo que uno de los aspectos fundamentales de esta audiencia lo mencionó usted es la importancia de un diálogo más frecuente más fluido con la sociedad civil entendemos que los tiempos de pandemia obligaron a un distanciamiento social pero todos estamos trabajando ahora por este medio los medios virtuales y se creo que causará de apoyo y legitimidad toda medida que ustedes emprendan en la medida que consulten que informen que escuchen a la sociedad a la sociedad civil es un paso muy importante para avanzar en soluciones duraderas y sobre todo eficaces en la defensa de los derechos de las personas que defienden derechos les agradezco mucho a mis colegas a comisionadas aquí presentes Antonio Rejola Yulisa Mantilla a la secretaria ejecutiva interina María Claudia Puglidio y a su equipo y sobre todo a las organizaciones solicitantes de la delegación del estado ha sido una audiencia muy útil para conocer mejor la situación de los derechos humanos en Guatemala que tengan muy buen día buenos días gracias buen día gracias buen día muchas gracias buen día buen día buen día muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias